Música Durante esta semana se va a llevar a cabo la inscripción de cédulas en los diferentes sitios de votación que han sido tradicionales en Villa del Rosario y en los nuevos por eso hablamos con el registrador municipal, el doctor Carlos Arturo Castilla nos explicó sobre este tema y además es una invitación muy especial a la comunidad para que reclame más de 3.000 cédulas que siguen represadas en la registraduría de Villa del Rosario Carlos Arturo Castillo, registrador municipal Estamos con Carlos Arturo Castillo, registrador municipal de Villa del Rosario Bienvenido a Telefrontera, doctor y que podemos informarle a la comunidad sobre el tema de inscripción de cédulas se ha cerrado el plazo para inscribir en la registraduría y cuáles son esos puntos en los que pueden acceder las personas para hacer debidamente este proceso bienvenido Gracias, muy amable Sí, efectivamente, de acuerdo a la resolución del señor registrador nacional El término para inscribir las cédulas en cada una de las registradorías venció el viernes pasado y a partir del 16 lunes y hasta el 22 se va a atender ese proceso de inscripción de cédulas en cada uno de los puestos designados para la inscripción y posteriormente para las votaciones Vale la pena aprovechar la oportunidad para informar a la ciudadanía el horario de atención de inscripción en cada uno de los puestos Eso está previsto a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, jornada continua Proceso que se inició el día 22, el día 16, perdón y va hasta el domingo 22 a las 6 de la tarde Entonces, como vemos, son escasamente 8, 9 días para este proceso de inscripción en cada uno de los sitios Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para que aquellas personas que no hicieron la inscripción en el tiempo que duró este proceso en la red instauría aprovechemos en esta semana para hacerlo en cada uno de los sitios donde va a funcionar la mesa de votación ¿Cuáles son esos sitios? ¿Cuáles son esos puntos para que la gente tenga claridad de cuáles son los lugares a los que deben desplazarse? Sí, efectivamente, los sitios de atención de inscripciones son los mismos que siempre han funcionado que están ubicados en la Escuela Francisco de Paula Santander Escuela Policarpa, Escuela San Martín Está otro punto ubicado en el Colegio San Pedro, en La Palmita Se abrió un nuevo puesto de votación, de inscripción y votación en el Colegio Luis Gabriel Castro Se abrió otro nuevo puesto en el Colegio General Santander Se continúa con el puesto del Colegio La Frontera en La Parada El Colegio Álvaro Suárez en Lomitas Colegio Montevideo La urbanización Trapiches Se abrió otro nuevo puesto en la urbanización El Cují Y en el sector rural de Juanfrío, Lauchema y Palocorto Esos son los puestos donde hay inscripción de cédulas y donde van a funcionar mesas de votación Doctor, para una totalidad, ¿de cuántos puntos? Tenemos 16 puntos, nuestro municipio está dividido en zonas y tenemos 16 puntos de inscripción y de votación Quiero también aprovechar la oportunidad para invitar a aquellas personas que no han reclamado su cédula Por favor se acerquen a retirar esos documentos ya que hay una considerable cantidad de documentos en nuestros archivos Los cuales obviamente no deben estar acá sino en el poder de cada uno de sus titulares Aprovechemos este tiempo que nos queda preelectoral Ya que sabemos que unos días previos antes de las elecciones se suspende la entrega de documentos Y entonces hay muchas personas que no podrán necesitar el derecho del voto por no haber retirado oportunamente ese documento Los invito a que por favor en el horario normal de oficina se acerquen a retirar esos documentos ¡Gracias! ¡Gracias!